En Colima, el 85.5% de los empresarios afiliados a Coparmex consideran que en el último año el gobierno ha incumplido con los propósitos para los cuales fue electo, es decir, solo el 14.5% considera que sus gobernantes sí han cumplido los compromisos de campaña, según la encuesta data Coparmex que refleja los resultados del primer cuatrimestre de 2023. Estas cifras colocan a la entidad en el lugar número 30 a nivel nacional de los empresarios que aprueban los trabajos realizados por los gobiernos, tomando en cuenta que se trata de 32 entidades en el país. Si lo ponemos en una métrica de aprobado o reprobado, sigue estando reprobado. Refleja, por supuesto, que el sentir del sector empresarial de Colima respecto a si los gobiernos que nos representan, tanto el federal, el estatal y los municipales, han cumplido con las funciones para las cuales los elegimos. De acuerdo al informe, las principales fallas que consideran los empresarios han tenido sus gobernantes son en materia de inseguridad con el 32%, corrupción e infraestructura y servicios públicos con el 16%, falta de apoyo al empresariado con el 12%, tramitología y exceso de burocracia el 8%, salud pública y pobreza y desigualdad con el 5%, educación pública 4%, gasto público superfluo 3%, medio ambiente y deuda 2%, así como promoción de comercio exterior 1%. El gran llamado que hacemos desde Coparmex a nuestras autoridades, indistintamente al nivel de gobierno, que contemos con la seguridad necesaria para que las inversiones puedan tener legitimidad jurídica, que puedan tener certeza jurídica para instalarse y por supuesto también que el combate a la corrupción sea frontal, sea claro y con resultados. Karina Solano, Meganoticias.